Yo estuve enamorado de una mujer, era una bailarina, nosotros tuvimos un romance corto, pero lindo. Lo que sucede es que ella era casada, la cosa se puso difícil y no pudimos continuar juntos, y ya, hoy vivió a Contalear, de pronto morí a Isabel, exacta, a la del año 67. Te lo juro por Dios. Luis, la cuestión con los espíritus no es bobería. Tú necesitas que alguien que sepa te vea. Los congo son Agüe, los congo son Agüe. Agüe son Agüe